¡Suscríbete! 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 Fue una noche de luna que yo te hice mujer ¡Amante mujer! ¡Ahora dices que te vas! ¡Vente de una vez! ¡Ahora dices que te vas! ¡Vente de una vez! ¡Vente de una vez! ¡Que no me quieres! ¡Que si me quieres! ¡La misma cosa ya no ya no! ¡Que si me adoras! ¡Que si te adoro! ¡La misma historia ya no ya no! ¡Claro que sí! ¡Que le vamos a hacer a la vida! ¡Siempre por ella! ¡La incomparable! ¡Vente de una vez! 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 Muchas gracias.